El problema que tengo con marcas personales en este momento, en el ecosistema de emprendimiento, es que es muy falso. VIA LAB Estamos en VIA LAB en la Ciudad de México, antes en Medellín, ahora en México. El problema que tengo con marcas personales en este momento, en el ecosistema de emprendimiento, es que es muy falso. Es muy, muy falso. Es como una foto, yo alquilo un barco para tomar una foto en frente del barco y después yo lo subo a Instagram y esa es mi marca personal. Yo creo que es una estrategia que definitivamente va a perder. A cambio, lo que estamos haciendo aquí y lo que estoy hablando con muchos clientes míos, es que si tú documentas el proceso, pero el proceso real. Hablando aquí tú y yo como una cita y dando una conferencia, teniendo una reunión de cliente. Y si tú, o hablando por teléfono con alguien, algo que realmente iba a hacer en tu día anyway, y lo documentas y lo subes por las redes con un título que es conectado a lo que estás haciendo. ¿No? O sea, planeando una conferencia, por ejemplo. Eso puede ser un video de YouTube y ¿qué estamos haciendo? Lo que íbamos a hacer en E-Way. Lo que íbamos a hacer igual. Eso yo creo que es el futuro de la marca personal. Totalmente. Nadie quiere ver como tu mejor cara todo el tiempo. ¿No? Quiere ver como cómo estás viviendo tu vida. Cómo estás viviendo, cómo estás logrando lo que estás logrando con tu empresa. ¿Cuáles son tus estrategias? Y yo creo mucho en dar todo el contenido gratis. Y eso es como... La irony es que el más que hagas gratis, el más que recibes. Y el más que escales tu marca personal. Totalmente. ¿No? Entonces, para mí lo que es importante cuando estamos hablando de como una marca personal, es que la gente entiende que, número uno, tiene que ser súper real, auténtico, pero real. ¿No? No foto para... No. Y número dos, que tú estás usando tu plataforma y tu marca personal para agregar tanto valor. Literalmente, Jerry, las personas me contactan a mí y me preguntan cómo puedo trabajar contigo. Eso es pull marketing. En vez de push marketing, que es compre mi lápiz, compre mi lápiz, compre mi lápiz, compre mi lápiz, compre mi lápiz. Así que eso es como lo veo el futuro de la marca personal. O también eso puede ser el título. ¿Cuál es el futuro de la marca personal? Claro. Está súper bueno. ¿Te gusta eso? Claro. ¿El futuro de la marca personal? Sí. Totalmente. Me encanta. Yo creo que es más poderoso eso, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la marca personal? Exacto. O sea, ¿cuál es el futuro de monetizando tu marca personal? Algo así. Yo creo que así como lo pusiste está bien, porque está como abierto espectáculo. Como wow, sí. Exacto. Entonces, las personas pueden inscribirse, pueden mandar sus preguntas. Yo puedo hablar un momentito porque, por ejemplo, en el último año, desde que empecé este proceso, documentando todo el proceso, subiendo contenido por todos lados, las oportunidades que me llegaron fue impresionante. Claro. Sin llamar a una persona. Sin mandar un e-mail. ¿Entiendes? Es como wow. Y lo que me gusta de mi marca personal, aunque si solamente tengo cinco mil seguidores en Instagram o lo que sea, es que el nivel de negocio que yo estoy ganando con esta marca personal es impresionante. Y el mundo está confundido. El mundo piensa en que es seguidores primero, negocio segundo. Ok, Jeffrey, tú puedes tener 1.2 millones de seguidores, pero no tienes ni un peso en tu bolsillo. Exacto. Entonces, ¿cómo vas a ganar en el largo plazo? Yo estoy pensando en el largo plazo. Yo pienso en la marca personal como un play de largo plazo. El futuro. Claro. ¿No? Sí, porque tienes coherencia con lo que estás haciendo. Exacto. Yo no estoy hablando de una marca personal que vende mientras que no tengo dinero. Claro. Y eso está pasando mucho, 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 mucho. Hasta que estoy alquilando un carro, pretendiendo que es mi carro, para mis seguidores piensan que estoy ganando mucho. Literalmente yo conozco gente que hace eso. Claro. Las харто das. Vamos a sacar de los chines granditos. Los chines. Basst giro. Chao. Chao y. Chao situa tiempo. R de voces. Gracias. Un plan. очка.